Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí ya el nuevo personaje, ¿vale? Ya están las armas. Ayer no estaban las armas, ahora sí, que son la Big Kamui, que es para el Kamui para el otro, ¿no? Porque aumenta el daño físico y el... o sea, es para el A. Y el S va con... va a oscuro... es híbrido de oscuridad. Y luego tenemos, obviamente, el arma de... bueno, de Alpha, que sería Sakura, que por cada orbe, pues aumenta el daño físico en un 2% por 5 segundos. Está rotísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué por cada orbe? Pues porque las cuchillas también cuentan como orbes. Entonces, si lanzas 16 cuchillas, pues podéis conseguir hasta el 20% de daño físico, que es una auténtica barbaridad. Y además, además tiene esa pasiva que gana un orbe extra cuando te pones en el modo... en el modo mamadís y en el modo... Así funciona. Lo cual, pues bueno... Está rota, ¿vale? Está rota para ella, pero no os preocupéis. Este arma sí... bueno, Alpha creo que va a pasar al banner permanente y cosas así, así que está bastante, bastante bien. Luego tenemos los dos banners de Alpha, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Bueno, ¿a cuál tenéis que tirar? A este. ¿Qué diferencia hay con este de aquí? Pues este de aquí está... o sea, tiene más probabilidades de sacar un S de base, ¿vale? La base del S es un 1,9 y más luego... o sea, un 1,5 y 1,9 para sacarte... o sea, contando Alpha. Pero el Pity está en 100, así que ¿cuál es el banner que se recomienda? Pues este, ¿no? Este de aquí, que tiene como el arte, ¿no? Este de aquí que tiene la... o sea, que está... que está solo de foto de perfil, no. Este, que tiene así una especie de arte. Este es, ¿por qué? Porque te la garantizas en 60 tiradas. Hasta aquí bien. Vale, pues vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a empezar ya con la... vamos a empezar con singles, venga. Primera single. Épico. Bueno, épico, como sea. Lo bueno es que te da materiales de mejora. Eso es bueno y valo. Ah, bueno, por cierto, está el nuevo Kamui, ¿no? Está el nuevo Kamui por aquí. Creo. Está dentro del banner y tal. Vamos a tirar singles. Ay, no llevo la cuenta. Tenemos tres singles. Sí, 60 cuando el Boku no giro, sí. Nada, por aquí. Al décimo. ¡Ay, mira! ¡Eh! Nos han dado dos fragmentitos. Bueno, dos. ¿Han sido dos? Nos han dado dos fragmentos, así que mira. Para subirla un poco. Bueno, necesitamos tres, pero para subirla un poco está guay. De hecho, sale por aquí, ¿no? Los fragmentos. Sí, ¿no? Aquí están. Para subirla un poquillo. Ya, necesito muchos Fox, pero bueno. Todo tiempo al tiempo. Vale, dos de Kamui. Creo que le puedo subir un poquito el este. Dos de Alfa... De Alfa Lucía, no. De Lucía A. Nada, por aquí. Vale, otros dos. Joder, yo... Si me das fragmentos de esos, yo... Perfecto, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Nueve. Venga, esto es... Ya el personaje ha asegurado. Ahí está. Venga, dame el nuevo Kamui, por favor. Bueno, tu pedo Bianca. Ni tan mal. Vale, vamos a tirar una multi. Venga, va. Vale, no ha salido nada. Vale. Lucía A. A. Ya está, ¿no? Ahí solo ha salido uno. Bastante triste, ¿eh? Bastante triste esto. Veinte, venga. Vamos a tirar diez singles más. Bueno, de hecho, puedo hacer así. Animaciones variadas. No, esto es la animación de A o B. Una de dos. En este caso... ¡Ah, mira! Diva, esta no la tenía. Perfecto, pues mira, personaje nuevo. Personaje nuevo. Perfecto. Pues tenía algunos fragmentos de ella, así que guay. Ah, y violeta dorado. Y luego la... La del... O sea, la del personaje ese, que es una especie de naranja o algo así, que sale como un brillo extra y ya está. O sea, por el resto no... Tampoco es que tenga muchas más animaciones. Esta. Esta era... Hostia puta. Ha salido a las treinta y en una single, ¿eh? No puede ser. Tenemos para subirle un fragmentito de estos. Más diez de ataque. No puede ser. Vaya speedrun increíble, ¿eh? Vaya speedrun increíble. La cosa de ir a por el arma es que el arma también tiene un piti super, super, super tocho. Entonces no sé. A ver. Tiene un 4%. Tiramos a por el arma. A tirar una multi al arma, venga, va. Eh, multi en singles. Madre mía, tú. Vale, es la de... La otra. Bueno, la de cinco estrellas. La segunda single. En el segundo multi. ¿Me lo estás diciendo putísimo en serio? ¿Me lo estás diciendo putísimo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué por cierto? Este le meto en la resonancia. Y encima me ha salido la buena. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué? Pues me sobran black cards. Que con las black cards estas puedo tirar una multi por aquí. Y sacarme a... A Leaf. Porque estoy en el asegurado. Venga, va. Voy a sacarme. Voy a estirar aquí. Porque aquí tengo ya el personaje asegurado. Ahí está. Y ya. Madre de Dios. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, espera, espera. Vale, no. Van asegurado al... A la niña. Espérate un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ah, no. Vale. Vale, digo yo. Que hay un 70% de que me salga esta. Vale, vale, vale. Ahí ya le he pillado el truco. Ya le he pillado el truco. Bueno, pues... Joder. Pues mira. Ya puedo hacer esto. No, no, no. Yo creo que está apañadísimo este... No. Me ha faltado un fragmento de aquí. Ya os preguntaréis. ¿Podrías haber hecho no sé qué? Vale. Vale. Pues así por la cara. Otra S. Y Bianca un poquito más, ¿no? Pues arreglado. Joder. Venga, va. No. Como el Pity se mantiene, me da un poco igual, ¿eh? Bueno, dale, Karenina. Esta Karenina me flipa, ¿eh? O sea, la Karenina normal, la A, me flipa. No, el Pity se mantiene entre banners. O sea, a mí me da igual seguir tirando aquí, ¿eh? O sea, este Pity que está en 10 de 60, para el banner de Bianca S, yo lo sigo manteniendo 10 de 60, así que está guay. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along... No. No. I still have. No. Gracias.